Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de todos, un nuevo episodio para el canal si se ve escuro, lo siento chicos, no tengo mucha iluminación, entonces, son las 1 de la tarde, que me van hasta aquí, voy a jugar Fai, no se prevé, cuando usted no va a aparecer, usted no se va a ver, entonces, ustedes no van a ver el juego, porque no puedo, no me dejo, mi hermano está ocupado, vamos a jugar, vamos, no hay que irme, ok, a ver si se me asusto, porque ya probé un poquito, pero, bueno, estamos en la noche 1, los minijuegos, no los compré, no sé si ustedes lo dicen, ok, tengo mucho la, ok, ya, vale, 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 ya entiendo, x, vámonos, tengo mucha la, ahora, 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 tengo mucha la, yo me gustaba jugar, ok, esta noche viene boli, le presento, porque, lo que yo he visto una noche de todos los youtubers, es la primera vez, es la primera vez que juego, eh, Fai, no sé, Freddy 4, porque solo le vi a mi, a mi primo jugar, y, bueno, interesante, vamos al medio, el olí, tengo el, el, el grabación acá del lado, este, porque para ver bien, pues mira atrás, que me apetece, oh, oh, ok, si tengo mucha la, Usted no ve el juego, lo siento chicos Porque no quería ver Hacer esto, pero bueno Era así, más bueno Bueno El es Bonnie Bonnie, 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 Bonnie Bonnie, 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 Bonnie Usted no la va a escuchar porque No se ha escuchado muy bien O sea, cerramos Porque la peseta que es Bonnie Y vale Vale, tengo la, tengo la Tengo la Siérate Ok Era monía Se lo digo Estoy en la puerta En los minijuegos Juego Fine Freddy Ok Voy a mirar atrás No, no, no Esta parte viene chica Si, si, si Oh, Bonnie Mio Ok Ok Estaba Bonnie Ya sea, la puerta Esa otra Y esta otra Mite otra Otra Un O Don ay dios que me asustó, ay entré en pánico coño y ahora ya por las groserías, vamos en la noche 2 porque no sé no vale pero no sabía que donde estaba chica no es más como 5 o 6 minutos vamos a dejar este vídeo porque va a ser muy largo y no quiero que sea largo tengo todo full pero me asustó coño necesito para las groserías ok, vamos a la... me asusté como un coñado ok, cerró la puerta pero es que estoy con mucha larga tengo mucha larga y nadie sabe que lo que se abre y yo me siento que es chica vos también la madre la madre la madre la madre la madre o sea, es chica cojones joder vamos a este vídeo si no me mata chica joder coño tocho estoy en el game porque se pasa la noche y yo perdí no tiene sentido bueno más tarde como la... más tardecito voy a hacer un creepypasta si lo aviso ok con la aire bla bla equis equis estúpido ya va ya va oh, dame la... suerte Yandere Yandere si lo conocéis Yandere Simulator oh oh oh, vale, 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 vale que... yo parecí en una aldea la aldea tan rápido tan rápido, tan rápido, tan rápido vámonos, vámonos allá te gusta la... ¡Bunny! ¡Bunny! ¡Atención! 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 Ahí viene chica, atención lo conozco muy bien lo conozco muy bien chica viene al lado chica naime, chica Cierra la puerta Aaaaah ok ok, está... ok, ok bonny 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 vale vale, cierra, cierra Maldita, si hay miedo Sufriando, bueno Aquí dejamos este video por hoy Os espero que les haya gustado Un like o un comentario Si te gusto, dale like Si es que aparecen en dos videos así Porque de golpe No me gusta, tengo un montón de frío Los quiero mucho Un abrazo, si te gusto Dale like y suscríbete O comentario, por favor Mañana Voy a continuar finding a San Freddy 4 O sea, voy a platicar un poco Los quiero mucho Un abrazo fuerte Y chao, chao, adiós